con mucha expectativa para ver lo que sucede al fin de semana, como bien has dicho. Bien, el fin de semana en la Sociedad Italiana, ¿no? Exactamente, es el día sábado en la Sociedad Italiana, un hermoso lugar, y bueno, una cena que organiza la juventud Guillermo Aleman, la hace todos los años, siempre selecciona, elige un pueblo donde haya una planta de Aleman, y este año tocó a San Agustín y el Consejo General nos pide que lo hagamos, las dos instituciones educativas, que me parece muy bien que compartamos toda una cuestión de trabajo y de ingresos que se han compartido. Bien, ¿qué hay de rico para comer, recordás? Sí, por supuesto, muchas cosas ricas, típico de San Agustín, bueno, de entrada tenemos chorizos a la parrilla, después el plato principal es pollo a la parrilla con salsa, con crema, después tenemos peseto de cerdo, con distintos tipos de ensalada, pan, de postre algo novedoso para la zona, helados artesanales que son productos de una heladería de la zona de Felicia, donde hay uno de los chicos de la juventud, Guillermo Aleman, son exquisitos, me consta, y después trasnoche, café con torta alemana, tortas variadas, marmoladas, y después, además de todo esto, piso. Bien, completito, no falta nada. Y un poquito de animación musical, me dijeron por allí. Ah, bien, sí, tenemos animación musical con el grupo Ambor, para la gente mayor, y con los sueños de la música, que es un grupo de acá de San Agustín, de chicos muy jóvenes, que tocan también todo tipo de música, así que animación no va a faltar, comida no va a faltar, lo que sí hay que destacar, que no incluye la bebida, ¿sí? Esta cena no incluye la bebida. Bien. Pero, bueno. Bien. ¿Dónde se pueden reservar tarjetas, Marister? Mirá, las tarjetas se pueden reservar acá a la escuela, al 490-7480, que es el número de la escuela, y si no, a mi celular, que es 0342-154-22-3334, y si no, llamar a la escuela primaria también, porque esta cena es en forma conjunta con la escuela primaria, que pueden comunicarse con la directora o a través de algún cooperador. Pero, bueno, estamos muchos trabajando en cuestión de organización con respecto a esto. En primer lugar, yo siempre digo, soy una agradecida de todos aquellos que nos ofrecen alguna cuestión, algún evento como este, para dejar dinero a la institución, y en este caso la juventud Guillermo Lehmann nos está ofreciendo un beneficio en donde ellos se hacen cargo, fíjate, es raro, ¿no? Sorprende, pero se hacen cargo del pago del alquiler del salón, se hacen cargo de las orquestas, de la impresión de las tarjetas, de los impuestos, y que también, por eso lo importante es que tener mucha gente, porque en función de esto, el Consejo de la Juventud nos está pidiendo que le demos una nota solicitando alguna necesidad, alguna necesidad viable que tenga cada una de las instituciones, y que ellos después hacen una entrega de dinero para que se pueda cumplir con eso. Hoy no es común que pueda suceder eso. Y además festejar eso del cooperativismo, nosotros trabajamos permanentemente con la juventud Guillermo Lehmann en cuanto a lo que es la parte de INSTA, trabajar con huertas orgánicas, la visita a las empresas, tenemos nuestros alumnos que cuando cumplen 15 años ya pueden ser protagonistas de esta juventud Guillermo Lehmann. Entonces, estamos preparando alumnos para el trabajo en el cooperativismo, viajan a distintos lugares, incluso fuera del país, cosas importantes que es por ahí, ¿cuántos no conocen esta realidad?